Muy buenos días a todas, a todos, bienvenido a La Constituyente nuevamente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos muy preocupados, consternados, ¿verdad?, con lo que ocurrió este fin de semana. El sábado había sido una jornada hermosa, maravillosa, de una cuenta pública simultánea, presentada en distintas ciudades con ocasión de los dos meses de la Convención Constitucional. Hicimos un despliegue en Viña del Mar, en Santiago, en Talca, en Copiapó, en Punta Arenas, en Temuco, en fin. También, dando cuenta de lo que ha sido estos dos días, estos dos meses, estos dos meses de trabajo. Y claro, todos han sido empañados, ¿verdad?, con esta revelación del fin de semana de lo que ha acontecido con Rodrigo Rojas. En primer lugar, ciertamente lamentar la situación que está ocurriendo. Yo creo que es importante hacer una distinción, ¿verdad?, separar la dimensión personal, la dimensión institucional. Son cosas distintas. En términos personales, ciertamente, empatizamos con el dolor que esto está causando, ¿verdad? En la ciudadanía, en primer lugar, en los familiares de personas que efectivamente tienen cáncer y que han visto en Rodrigo también un apoyo en su momento. Empatizar también con él, que seguramente está pasando un momento muy difícil. Pero en términos institucionales, nos parece que las cosas son distintas. Aquí no va a haber defensas corporativas. Vamos a iniciar todos los procedimientos internos y externos necesarios. Primero, para develar toda la verdad, para tener plena certeza respecto de que eso es que efectivamente ha estado ocurriendo. Y además, para hacer el esfuerzo de restituir la confianza de la ciudadanía en sus constituyentes como representantes de la voluntad popular. Uno de los principales afectados, ¿verdad?, con esta situación es precisamente la representación. Y creemos que es muy importante hacer el máximo ejercicio, el máximo esfuerzo posible por recuperar la confianza, la fe pública en la representación de la constituyente. Vamos a iniciar, como les decía, los canales internos. Entragaremos los antecedentes al comité de ética una vez que este esté constituido. Estamos analizando con los abogados de la constituyente las otras medidas eventualmente complementarias en materia de responsabilidad civil, en materia de responsabilidad penal. Y como se dijo en la declaración de ayer, en cuanto podamos, la constituyente, la mesa, va a poner todos los antecedentes que tengamos a nuestra disposición, a disposición de los organismos responsables respectivos, sea Ministerio Público, sea la instancia que sea. Pero creemos que hay que hacer el máximo, máximo, máximo esfuerzo de transparencia, de próbida y de recuperar la confianza de la fe pública, ¿verdad?, depositada en sus representantes. ¿Esto afecta a la constituyente de la constituyente de la mentira, vicepresidente, sobre todo, porque se van a discutir temas importantes como la salud? ¿Podría el participar en estos temas? Ya, por lo pronto, efectivamente, estamos en un proceso de discusión reglamentaria. Parte de esas deliberaciones contemplan, precisamente, las causales de renuncia de un constituyente. Creemos, desde esa perspectiva, que la discusión en torno al reglamento general, al reglamento permanente de la constituyente, nos va a permitir también dar luces respecto de cuáles pueden ser los pasos a seguir. Aquí no hay canales de destitución. No es buena idea, tampoco, que entre pares exista la posibilidad de que nos destituyamos recíprocamente, pero sí tiene que haber una salida institucional, por ejemplo, regulando, como está en la propuesta de reglamento, la posibilidad de renuncia y la posibilidad de reemplazo, que es uno de los vacíos que tiene actualmente la constitución. Por lo pronto, Rodrigo Rojas ya ha renunciado a su vicepresidencia adjunta en la mesa. Hay un mecanismo de suplencia, entonces, probablemente, ese mecanismo operará prontamente durante los próximos días. Pero sí esperamos que la discusión del reglamento nos pueda dar elementos para llenar ese vacío y eventualmente, digo, eventualmente, habilitar las condiciones para una renuncia. ¿Cuánto podría tardar esta discusión? ¿Cuánto podría tardar? La programación, el cronograma que tenemos contemplado para la deliberación del reglamento, contempla el trabajo las próximas tres semanas, entre hoy día, mañana y el miércoles, si no me equivoco, están deliberando los distintos colectivos en torno a las propuestas reglamentarias y el pleno de la constituyente ya está convocado para el día jueves y viernes. Este jueves y viernes vamos a deliberar por primera vez en el pleno los distintos contenidos de reglamentos, tanto el reglamento general como el reglamento de ética, las propuestas reglamentarias en materia de participación ciudadana, de derechos humanos, y esa discusión se da en general este jueves y viernes. Y luego iniciará un proceso para la formulación de indicaciones, ¿verdad?, de propuestas de reformas concretas que van a ser presentadas durante la próxima semana y votadas también durante la próxima semana. ¿El reglamento puede hablar sobre salida y reemplazos en la reforma? Hay una propuesta en el reglamento general que, si no me equivoco, es el artículo 27, que contempla la posibilidad de que un constituyente renuncie y contempla efectivamente la posibilidad de que esa renuncia sea colmada, que sea sustituido. No quisiera referirme expresamente a cuál es el mecanismo, porque es una norma que todavía no existe, solo una propuesta, pero sí puedo decir que durante estos días, que estaba previsto de antes, ¿verdad?, perdón, perdón, pero sí puedo contestar que durante estos días, como estaba previsto, se va a discutir la propuesta de renuncia que estaba prevista de antes, ¿verdad?, con su mecanismo de reemplazo. ¿La convención ratificaría una decisión del PC sobre la renuncia? Perdón, no nos hablemos uno encima de otro, perdón, vamos de uno después y volvemos acá. ¿Se tiene alguna idea de cómo se puede hacer el reemplazo en caso del renuncia como convencional? Bueno, está... ¿El Congreso existe con los pactos? ¿Cómo se haría acá? Bueno, ese es el punto que contestaba recién. No quisiera entrar en el detalle de la propuesta de norma que contempla el reglamento, porque es algo que podría perfectamente bien cambiar durante esta semana o durante la próxima. Nada de lo que se ha discutido últimamente tiene carácter definitivo, porque la última palabra la tiene el pleno, pero mientras no haya una decisión del pleno respecto del reglamento, no quisiera decirlo. Lo que sí puedo contestar es que el borrador del reglamento propone efectivamente la posibilidad de renuncia, propone un mecanismo de reemplazo, pero ambas propuestas están todavía siendo sometidas a la deliberación del pleno. Perdón, ¿había una pregunta por acá, señorita? Sí, no, básicamente es lo mismo que preguntó el colega. Ah, perfecto, perdón, 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 hay una pregunta, hay una pregunta. Él ha expresado a la mesa la intención de efectivamente dejar o renunciar al cargo, porque hasta el momento solo ha renunciado a la vicepresidencia. Entiendo que no, yo no he hablado con él personalmente recientemente, solo tengo la certeza, bueno, de su intención que ya se materializó, de renunciar a la mesa directiva, a la mesa ampliada, pero no tengo noticias respecto de su intención de renunciar a la constituyente. Perdón, perdón, vamos en orden, vamos en orden. Yo le tenía una preguntita, ¿si es necesaria una reforma constitucional para habilitar la posibilidad de que un constituyente renuncie? Bueno, la normativa actualmente aplicable a las y los constituyentes efectivamente homologa o asemeja nuestro estatuto jurídico al estatuto jurídico de parlamentarios y parlamentarias. Y efectivamente, esta es una discusión que se ha dado muchas veces antes, los parlamentarios tampoco pueden renunciar. Hay una hipótesis, hay una causal por ahí de salud incompatible, ¿verdad?, por razones de salud, que tiene que ser calificada por el Tribunal Constitucional previamente, previo a la renuncia. Ese es un escenario. Si se sigue ese camino, hay que aplicar esas reglas, ¿verdad? El escenario del reglamento es un escenario distinto, porque el reglamento estaría contemplando, ¿verdad?, en el borrador al menos que nosotras conocemos, una causal, una posibilidad para que un constituyente renuncie, ¿verdad?, donde esa renuncia es calificada por el Pleno de la Constituyente, no por el Tribunal Constitucional, sino que por el Pleno, y contempla un mecanismo de reemplazo, que es un poco otro de los vacíos que tiene la norma constitucional, porque si se produce una vacancia en el Parlamento respecto a un escaño independiente, ese escaño no es reemplazado. Pero acá en el borrador de reglamentos, sobre el cual no quiero hablar tanto en detalle, porque es solamente un borrador, se están contemplando los tres elementos, que se renuncie, la calificación de esa renuncia por el Pleno y un mecanismo de reemplazo. ¿Vicepresidente, respecto a la declaración de patrimonio, si se sigue ese camino, ¿se necesitaría una reforma constitucional? Si se sigue el camino constitucional, hay que aplicar las reglas constitucionales, yo creo que si se sigue el camino del reglamento, basta con la aprobación del reglamento, porque son las normas que rigen el funcionamiento interno. ¿Vicepresidente, cómo impacta el hecho de que él haya declarado en su declaración de patrimonio, el hecho de tener una deuda por quimioterapia? ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo impacta? ¿Se riega acciones legales, judiciales? No sabría decirlo con certeza, hasta donde yo sé, yo soy abogado, pero no soy especialista en todas las materias, hasta donde yo sé, la declaración de interés y patrimonio busca garantizar la mayor transparencia posible respecto del patrimonio de una persona, de un funcionario, de un candidato, tanto de sus haberes como de sus deberes. En este caso, entiendo que hay una deuda hospitalaria declarada, esa deuda hospitalaria tiene un impacto efectivo sobre el patrimonio, y es una deuda hospitalaria por razones de salud. Ahora, claro, ¿cuál es la razón de salud que se invoca? Si eso es causal suficiente o no para dar por legal o para cuestionar la legalidad de la declaración, yo creo que eso es algo sobre lo cual deberá pronunciarse los gobiernos respectivos. Nosotras, como constituyentes, lo único que podemos hacer por ahora es recabar la información, tener la mayor información posible, darle garantía de transparencia a la ciudadanía de que aquí no van a haber defensas corporativas, y entregar esa información a los gobiernos que correspondan, sea la Contraloría, sea el Ministerio Público, según corresponda. En ese sentido, ¿cómo evalúa el control de daño respecto de la opinión de la ciudadanía en la constituyente a raíz de este hecho que protagoniza uno de sus miembros, Rodrigo Rojas? Bueno, es lamentable, ciertamente. La constituyente lleva dos meses muy intensos. Hemos trabajado, creo yo, a un ritmo muy interesante. Por eso empezaba este mundo de prensa dando cuenta de cómo el sábado estábamos rindiendo cuenta al país de manera simultánea, de manera descentralizada, con toda la mesa ampliada, desplegada a lo largo del país. Y claro, nos hemos enfrentado a muchas dificultades del proceso. Hay dificultades que vienen de afuera, ¿verdad? Desde hostigamientos, persecuciones por redes sociales, amenazas. Pero también sabemos que hay problemas que vienen desde dentro por los errores que nosotros mismos hemos cometido, ¿verdad? La primera semana reconocemos los errores que cometimos, por ejemplo, ese miércoles 7 de julio. Y por errores como este, ¿verdad? Que ciertamente van debilitando la forma en la que la constituyente funciona. Pero yo quiero ser muy claro y quiero ser muy clara. Si nos vamos a tomar en serio que las personas pasan y las instituciones quedan, y que lo realmente importante del Estado de Derecho es que las instituciones funcionen, entonces dejemos que las instituciones funcionen, que se aclaren las responsabilidades que puedan haber en este caso, dejemos que el resto de la Convención Constitucional pueda seguir adelante con su trabajo, porque tenemos esta semana y estas próximas dos o ocho semanas tenemos mucho trabajo vinculado a la discusión y aprobación del reglamento y dejemos las responsabilidades asociadas al caso de Rodrigo Rojas en el Convencional Rodrigo Rojas, que efectivamente se hagan las investigaciones en términos de ética, de legalidad, de prohibidad, de transparencia necesarias. Y si tiene que responder más allá de su renuncia a la vicepresidencia, pues tendrá que responder. Vicepresidente, muy en concreto, se supone que el reglamento entraría en vigencia a fin de mes. ¿Eso significa que por lo menos hasta fin de mes Rodrigo se mantendría en su cargo? No podría contestar esa pregunta con certeza. El reglamento efectivamente va a empezar a regir una vez que sea aprobado plenamente, pero recordemos que también está el camino constitucional que establece las normas actualmente vigentes y no sabría decir con certeza si ese camino se va a utilizar o no, porque como digo, hay muchas investigaciones que van a estar en curso y que tenemos que esperar qué es lo que va a pasar con ellas. Muy cortito, ¿la convención aceptaría, acataría la decisión del TC en caso de una eventual renuncia? ¿Acatarían ustedes ese fallo, digamos? Bueno, es norma vigente, el derecho vigente tiene que ser respetado por todas y todos y ciertamente nosotros estamos sometidos también a la legalidad vigente en el país. Bueno, la última, un par más. ¿Cómo afectaría a la convención? Se habla, ya hay algunas oposiciones de rifas que habría hecho el constituyente bajo este llamado a tener una lucha contra el cáncer. ¿Cómo afecta eso y si eso también estaría visto dentro de la propuesta de ética para sancionarse en caso de que se acuse estafa por eso? Claro, ahí están las dos, dos de las varias aristas que tiene este asunto. Por eso decía al principio que desde la mesa vamos a remitir estos antecedentes al Comité de Ética para que esto se investigue en profundidad. Tengo que recordar además que el Comité de Ética que está propuesto es un comité externo que no está compuesto por constituyentes. No vamos a hacer esto entre pares, ¿verdad? Esto va a salir de aquí para que sea analizado por un comité de ética. Y al mismo tiempo habilitar de alguna manera las dimensiones legales de esta investigación tanto en lo que se refiere a la declaración de interés y patrimonio por el lado de la Contraloría como a las eventuales aristas penales que este caso puede involucrar. Pero insisto, aquí está recién el primer día hábil, ¿verdad? Desde que nos enteramos de esta noticia. Hay procesos institucionales que tienen que empezar y tienen que seguir su curso normal y ciertamente una de esas aristas es la arista penal y ahora hay que ver cómo se avanza en eso. Ya, la última pregunta. ¿Sí? La deliberación en torno a los reglamentos o las normativas reglamentarias tiene distintas etapas. Como no es un solo reglamento, sino que son distintos es muy probable que alguno de esos reglamentos termine su tramitación antes que el resto. Y dado el diseño como de código normativo que tiene el reglamento de ética es probable que ese reglamento se apruebe de los primeros, ¿verdad? Es posible que esa deliberación sea incluso la primera porque además hay casos anteriores que se acordarán que se han presentado y que están de alguna manera esperando una resolución. Entonces yo esperaría que efectivamente el reglamento de ética pudiera estar vigente durante este proceso, ¿verdad? Y mientras tanto el convencional Rojas tiene efectivamente el derecho a participar de estas deliberaciones aunque probablemente lo más prudente sería no hacerlo. Lo más prudente es que no... ¿Perdón? Yo creo que un par no debería pronunciarse respecto a la continuidad de otro par por las implicancias políticas que eso tiene tanto en el conteo de los quórums en la estabilidad de las relaciones políticas pero especialmente en la forma en la que se lleva adelante la deliberación. Yo creo que ese es un camino que no debiéramos recorrer nunca. Pase lo que pase nunca un constituyente debiera pronunciarse respecto de que otro renuncie o nunca debiera interpelar a otro a quien renuncie a su cargo ni mucho menos abrir la posibilidad a que nosotras mismas podamos incluir o iniciar procesos de destitución. Creo que es muy importante que el funcionamiento institucional de la constituyente se normalice y eso pasa por evitar por así decirlo cacerías personales cacerías de brujas eventualmente respecto de que puedan afectar la continuidad de un constituyente en el ejercicio en el ejercicio de su cargo. Más allá insisto del caso concreto yo creo que en el caso concreto hay que separar aguas absolutamente la dimensión personal de la dimensión institucional tenemos que contar prontamente con un mecanismo que permita una renuncia que le permita al pleno calificarla y que permite efectivamente reemplazar a ese renunciante pero no quisiera que abriéramos ese canal donde nosotras empezamos a pronunciarnos y de alguna manera a presionar en un sentido o en otro porque eso altera una cuestión que es súper sensible para el proceso constituyente que no solamente la estabilidad de las fuerzas políticas es la representación Rodrigo Rojas es un representante de la Unidad Popular fue elegido en su momento por un número importante de electores y también le debemos respuesta a esos electores entonces yo no me siento y creo que ninguna de nosotros nosotras debería estar debería sentirse en la autoridad de condenar políticamente a otro representante de la voluntad popular en este tipo de aspectos precisamente porque afecta la esencia de la democracia no porque nos proteja sino porque afecta la representación política que hay detrás de un representante y de toda la ciudadanía y del pueblo que hay detrás de él o de ella ya muchas gracias que sea Gracias.